Un proyecto liderado por el Ministerio de Educación, la conformación de la Colmenita de Manzanillo, se ha puesto en marcha con las captaciones de los infantes de la ciudad del Golfo. A petición de nuestra Ministra de Educación, hace un tiempo se está pidiendo que a nivel de país, paulatinamente, se vaya creando las Colmenitas, porque son proyectos que trabajan con los niños, que es algo tan maravilloso desde las escuelas, y entonces ya nos tocó acá, nosotros, en el municipio de Manzanillo, realizar y desarrollar nuestra Colmenita. Tenemos muchos sueños, aspiraciones, deseos de hacer. Vamos a iniciar con 40 niños. Estas son las primeras captaciones que haremos ya para iniciar un trabajo como tal, que ya queremos comenzar de ya, pero poco a poco vamos a ir integrando niños. Porque la Colmenita no solamente va a ser un proyecto cultural, la Colmenita aspiramos y tenemos deseo de que sea más. El objetivo principal es trabajar la obra martiana, es tener a nuestro apóstol presente, así como el ideario de Fidel. Todo lo que se vaya a hacer va encaminado a estas dos figuras. Mailín, Giselle, Rolando, Youth Ladies, Diana, Ailén, Jorge Acosta y Feliz Nelson Sierra, todos instructores de arte, buscan el talento entre los niños. Es un equipo de trabajo, hay mucha unidad, muchos deseos de hacer, mucha creatividad y sobre todo mucha alegría con los niños, para los niños y esperamos que sea un gran éxito y un logro más de nuestra educación cubana. Gigante, tenemos el corazón todos los que estamos, todos los niños y el proyecto y todo lo que vamos a dar es mucho amor. El proyecto de la Colmenita Manzanillera Corazón Gigante tiene como reto presentarse en el acto por el Día del Educador en el mes de diciembre y lo lograrán con mucho amor porque le están poniendo un corazón gigante. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.